lo que pasó con marieli expresa digamos es un hecho grave nosotros lo denunciamos desde el primer día y todo el mundo sabe la magnitud que eso tuvo pero estuvo claro desde el primer desde el primer momento que se empezó a ver quiénes eran los ejecutores del crimen que tenían que ver con las milicias se empezó a ver también la relación clara que hay entre la familia bolsonaro el clan bolsonaro y las milicias eso es evidente eso no lo niego es imposible negarlo que son las milicias por las milicias son como paramilitares pasa que en brasil la policía es policía militar entonces los paramilitares serían las milicias o sea son fuerzas del estado que por fuera del estado hacen su trabajo privado contratados o con su propio sistema de poder y que hoy en día en río de janeiro especialmente hay una disputa territorial muy grande ellos controlan mucho territorio y la familia bolsonaro está íntimamente relacionada de hecho el histórico es con digamos todas las partes todas las facciones de las milicias ellos cuando fueron legisladores los hijos y tal les daban premios a los tipos que eran los jefes de la milicia ya es y los asesinos que apretaron el gatillo del asesinato a marieli uno de ellos vive en el mismo country que bolsonaro por eso está todo este caso de globo y no sólo vive del mismo country sino que tiene fotos con el hijo abrazado aparece abrazado con bolsonaro en una y bolsonaro te sabe en mi country todo el mundo se quiere sacar foto conmigo te la te la zafa por ahí pero la relación es como bastante evidente el gobierno de bolsonaro es un gobierno que gobierna a través de las redes sociales y no tiene una estrategia de alianza con los medios empresariales o tradicionales sino todo lo contrario él acusa a los medios tradicionales de comunistas o sea dice que la red globo es comunista que folia san paulo es comunista y entonces como bueno y él usa sus redes sociales para comunicarse de forma directa entonces toda la disputa que veníamos dando desde digamos en movimientos como media ninja el medio activismo campos que ya entendían que en las redes sociales hay un campo de disputa no era sólo desde el campo de izquierda democrático de los movimientos sociales es una disputa que está dada también de la derecha no y ellos tienen mucho más recurso ellos invirtieron durante la campaña millones y millones de dólares que no era sólo de eeuu venían con el proceso conectado con steve bannon con todo un proceso global que está sucediendo de ese uso de las redes sociales para generar fake news para generar confusión en la población y a partir de ahí como tener apoyo para diferentes proyectos todos con un lugar común de digamos como políticas digamos como muy es como un populismo porque también se monta un poco sobre el antisistema de derecha desde la derecha nosotros en total en todas nuestras redes de seguidores tenemos cinco millones de seguidores y en una semana muy fuerte no es una semana que hay algún hecho importante la semana del impeachment o algo así nosotros tenemos interacciones muy elevadas con 40 millones de personas entonces hoy por hoy media ninja es como un hub que recibe también mucho contenido o sea no sólo tenemos nuestros colaboradores que sino que hay mucha gente que manda inbox o por mail o por inbox o por canales se involucran no sólo consumen lo que ustedes difundan y nos dicen que puedo hacer una cobertura y una idea desde el principio de que no importaba y era importante perder el control o sea como que cualquier uno o sea sea ninja cualquier uno podría agarrar un celular ir a hacer una transmisión y decía empezaron a aparecer páginas paralelas tipo ninja serena ninja no sé cuánto ninja del norte y para nosotros era buenísimo porque era un proceso es más como un ecosistema no tampoco somos el único medio de este tipo en brasil ahí eso es una experiencia que está como representada por varias experiencias que trabajamos en colaboración también que estamos todo el tiempo intercambiando informaciones posteando las publicaciones y eso hace que hoy por hoy en todo el campo medio activista le dispute a la red globo le dispute a bella o le disputa los grandes medios empresariales que tienen millones y son seis familias que controlan toda la comunicación en brasil y que allá es una parafernalia o sea tienen millones y millones invertidos en eso y nosotros con un movimiento social desde abajo con celulares con la tela con la pantalla quebrada y con un plan prepago le disputamos alcance a esos monstruos de la comunicación o yo ¡Gracias!